El agua entró por aquí porque estaba uno aquí y él no sé si me va por aquí, el agua por aquí, aquí donde estamos, con que allá, allá te salvaba, dentro de la cuadra te salvaba. Buenas noches desde Orihuela, en Alicante, esto es el telediario. Miles de personas desalojadas en Murcia, en Alicante y en Almería. Para llegar aquí hemos comprobado un rastro de lodo, de piedras, de agua, con coches sumergidos, con casas. No está en sitio seguro, no está en la calle, se prevé nueva riada. Lo dijimos, lo anunciamos ayer y advertimos a los vecinos que no salían de sus casas. Tras la rotura en el río Segura, sabíamos que toda esa agua venía para dolores. Esta mañana la tromba caía barrancó abajo por la sierra como auténticas cataratas. Actividad suspendida en el hospital de la Vega Baja, allí solo han atendido urgencias. Orihuela está aislada, hay cortes de luz, agua y gas por toda la zona. Hoy mismo también hemos conocido una nueva víctima mortal, la sexta de esta gota fría. ¿Y qué haces? Contra la naturaleza no se puede luchar. A algunas personas les pasa un caso de estos y se caen al suelo. Yo no... Yo tendré que salir adelante. ... ¡Gracias! ¡Gracias!